Justo donde echan la basura es que pasada la medianoche se reportaron llamas en este complejo de apartamentos ubicado en la calle G de San Diego. Pues realmente yo nada más escuché gritos, me asomé por mi balcón y miré que había fuego aquí en la basurera. Uno de los seis lugares que intencionalmente incendiaron en el vecindario de Grand Hill entre las 12 y 45 y la una y media de la madrugada. El departamento de bomberos informó por teléfono que no hubieron ni heridos ni daños mayores. Este bote de basura en la intersección de la avenida Imperial y la calle 30 también fue otro de los sitios que prendieron en llamas. Afortunadamente a la tienda de llantas ubicada en esa esquina no le pasó nada. Es más vandalismo, de que fue algo intencional o puede ser también, pueden quemar evidencia, que pueda ir al mismo al vandalismo, a la misma cosa. ¿Hay mucho pago por aquí? En la calle, en la noche sí. Estos arbustos en esta escuela primaria y esta palmera sobre las calles 29 y comercial tampoco se salvaron, al igual que el monte de este edificio habitacional en la calle 28. Esta vez fue pequeña, pero ya anteriormente, hace como un mes y medio, más o menos dos meses, incendiaron las palmeras que tenemos aquí enseguida y sí es preocupante porque puede encender los departamentos. Inclusive creo que ya estaba agarrando a fuego el techo. Tanto así que en esa ocasión tuvieron que evacuar a algunos de los inquilinos del complejo momentáneamente. Hace media hora, pero acá afuera. Por lo que el gerente ya está tomando medidas de precaución para evitar que la maleza sea blanco de pirómanos. Lo que hemos estado pensando es mantener un poco más limpia el área de las ramas, tener el área limpia principalmente, que no vaya a ramas secas. Bueno, y el peligro sigue latente ya que hasta el momento las autoridades no tienen ni pistas ni descripciones del sospechoso o sospechosos. Reportando en vivo, Yaosca Machado, Noticias Univisión San Diego.